Cristian Toribio DJ Cristian Toribio Cristian Toribio Cristian Toribio Cristian Toribio Cristian Toribio Cristian Toribio No duermo, intento, no puedo Yo quiero que vuelvas muy pronto Mi cielo Yo no conocía el amor Y llegaste tú Como una luz me iluminaste Ya no hay espacio en mi corazón Para otra mujer Tú eres el ser que esperaba Yo no conocía el amor Y llegaste tú Como una luz me iluminaste Ya no hay espacio en mi corazón Para otra mujer Tú eres el ser que esperaba Hoy quiero hablar que antiguo amor Antes de irme Cristian Toribio Yo sé que mucho, mucho me amas Es de orgullo Y antes de irme Te dejaré en mi corazón Para morirte Yo sé que mucho, mucho me amas Es de orgullo Y antes de irme Que mañana Me llamo tuyo Sentimientos de tuyo Muñoz 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 Nuestro amor Nuestro amor Es un amor sagrado Que si vale la pena Luchar por él Volveré Para estar a tu lado Y sé que tú, mi amor Me vas a esperar Espera No quiero que te vayas Dando sin un abrazo Que el tiempo paralice Cristian Toribio Me llamo de este mundo Para ser los dos felices Aguarda Quiero conmiguita Arracantar tu negación Que compuse para ti A ver si te convencio Y a la luz de las estrellas Te quedé junto a mí Composición De Rubensito Villarreal Espera No quiero que te vayas Dando sin un abrazo Que el tiempo paralice Y vamos a olvidarnos Dando sin un abrazo Para ser los dos felices Aguarda Aguarda Quiero conmiguita Arracantar tu negación Que compuse para ti A ver si te convencio Y a la luz de las estrellas Te quedé junto a mí Y a la luz de las estrellas Con estos mayos ojos A mi vida nos maté A mi vida nos maté Basta Una fleca sonrisa Y logro despecerme Que a mi vida nos maté Y a la luz de las estrellas Por los senderos del amor A veces pienso Pienso que fue un error Amarte ya me entra en mi corazón No puedo contener tanta pasión Pero no me arrepiento Si soy el dueño de tu amor Venga mi corazón Mi dulce amor Si yo lo despeño del corazón Necesito de tus besos De tu cuerpo y de tu calor Música Prefiero vivir inconsciente y no despertar jamás Solo para no recortar, me duele estar sin ti Despierto y solo quiero verte, quizás a ti te pasa igual Pero tengo que aceptar que la vida es así Prefiero vivir inconsciente y no despertar jamás Solo para no recortar, me duele estar sin ti Despierto y solo quiero verte, quizás a ti te pasa igual Pero tengo que aceptar que la vida es así Prefiero soñarme, latir a tu presencia Lejos quiero estar, ya no puedo sonreír Pobre corazón tan acostumbrado a ti Que razón le doy para no verlo sufrir Prefiero soñarme, latir a tu presencia Lejos quiero estar, ya no puedo sonreír Pobre corazón tan acostumbrado a ti Que razón le doy para no verlo sufrir Y ahora estar, dormido no sentir Para no verlo sufrir, para no pensar Cuando yo vuelva a destacar Quisiera creer que nada se acabó ¡Epa! ¡Ai! 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 ¡Que razón le doy para no verlo sufrir Y si me voy para siempre, para nunca regresar Y si miro de repente, veo tu rostro pasar ¿Cuál me hago por olvidarte, si no lo puedo lograr? Si me voy para otra parte, más te voy a recordar Inspiración, incluye lo que más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con sentimiento Intento no pensar en ti, pero me es imposible Tras un profundo respirar, mejor tengo el dolor Y desafío al corazón, todo lo que te olvide Y vuelvo a buscar con la ilusión de luchar por tu amor No sé si renunciar a amarte, sea lo conveniente Tal vez me dejará que tu alma no piense en mí Algo me dice que tu amor aún me pertenece Si sabes que mi corazón tan solo es para ti Por más que intento no logro encontrar Esa respuesta que me induce tu amor Extraño sentimiento que enloquece Mágica que me envuelve la venida del corazón Pero es tan difícil tenerte a olvidar A que desprecio tu cruel desamor Y vuelve tu recuerdo y aparece Con lágrimas en tus ojos pidiéndome perdón Mágica que me envuelve la venida del corazón 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 Ya no puedo crecer esta mentira que me parte el lamento A veces me pregunto si algún día puede llegar a olvidarte Y así despojar hasta algún día que lastima mi vivir Y llegas y me tocas en la puerta y me pides que te ame Entonces que hay de cuenta que tal vez nunca serás para mí Es un delirio acariciarte cuando quiero Si estás con él y yo me muero Se va de a poco la ilusión Y si te acercas quiero estrecharte entre mi pecho Disipular y yo no puedo Es infinita esta pasión Es un delirio acariciarte cuando quiero Si estás con él y yo me muero Se va de a poco la ilusión Y si te acercas quiero estrecharte entre mi pecho Disipular y yo no puedo Es infinita esta pasión Sercito Tintero El príncipe del sentimiento DJ Cristian Toribio Cristian Toribio Muy desociado me encontraba en un vacío Llego de tristeza que a mí te podía variar Solo y triste un amor del pasado Mi alma lastima Cada día encontraba nuestra casada vacía Un pato y blanca que oscilaba ya la vía Hoy te recuerdo a mitad de mi mente Y ya no eres mía Hoy te escribo esta carta con todo el corazón Disculpa si hay algún macho Solo son lágrimas mías No supe si a terminar la pasión no loco Dame de un toque en tu nuevo lecho No recuerdes mi fragancia La asesía La asesía La asesía La asesía Momento de pasión, tú y yo, son simbolismos de la adversidad Recuerda cuando hacíamos el amor, me decías que hasta el cielo te hacía llegar Y te escuchaba el papital de corazón, si sabes que de un mal sueño iba a despertar Juraste en el espantamiento señor, no cumpliste tu gran promesa Aunque te olvido esa noche de pasión, juro que a mi brazo no vuelve jamás Tú me mentí seguramente el rumor, y eres la reina de la pantera La pantera cuando la sangre es muy buena No te importa lo que vivimos, ni me quieres, como sapiente, calvante y pedena Casi que vas conmigo, pasa mujer Y yo, la pantera cuando la sangre es muy buena No te importa lo que vivimos, ni me quieres, como sapiente, calvante y pedena Casi que vas conmigo, pasa mujer Y yo, la pantera cuando la sangre es muy buena Nunca lo vas a olvidar Pa' yo la pa' que se saque llanto Cuando me escuche cantar Ese detalle que te di Nunca lo vas a olvidar Pa' yo la pa' que se saque llanto Cuando me escuche cantar Pa' yo la pa' que se saque llanto Pa' yo la pa' que se saque llanto ¡Adiós! ¡Adiós!